¿Podemos contar nosotros que en su gobierno eso puede ser así? Nosotros no hemos... Aquí está el trovador del pueblo, interpretando lo que siente la gente. Con un consejo al máximo líder del país, al presidente. Yo le quiero dar un consejo, presidente Abinader, que no prometa las cosas que no pueda resolver. Usted dijo que los guardias y también los policías tendrán un salario digno y ellos esperan todavía. No, y el incentivo también de que se habló. Páguale esa gente, bueno. Presidente, este es el colmo, aclare qué es lo que pasa, detenga ya tanto robo, desfase y quédate en casa. Si tú vas a un supermercado y pasa tus documentos, te dicen no tiene na', ya se lo roban, lo siento. Ah, pero así no se vale. La gente robando y los pobres con la barriga vacía. Oh, oh. Otra cosa que le digo, espero que le demente, qué pasa que no ha cumplido con sus propios dirigentes, dieciséis años sufriendo y lo último que supe, se sienten como el chinero, qué pelampa que otro chupe. Olvídese de eso, presidente, de que la ley, que la cosa, ponga a su gente a trabajar. La gente que trabajó para que usted gobernara, si van a una institución se le ríen en la cara. Recuerde esos cuatro años, eso pasa como nada y que al doblar la curvita ahí se verán la cara. Bueno, cuatro años presos son muchos, pero en el gobierno eso pasa de una vez. También le quiero pedir a usted, señor presidente, que no se vaya a dormir, que muevan los expedientes. Yo sé que usted nombró un ministerio muy duro que amarrentó al que robó y no le dejen ni uno. Sí, porque ahorita agarran, lo meten preso un mes y le dejan todos sus millones. Así no. Ya con esta me despido, a Dios le voy a rogar que se nombren buenos jueces en la junta electoral. Si se ponen de bandidos, ya saben lo que le espera, volvemos a hacer lo mismo en la Plaza de la Bandera. Y eso hay que evitar, los que saben que ahí se juntan los pop y los guau guau a todo el mundo.